Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Ven a nuestra vida, Espíritu Santo, invocamos tu presencia. Danos el don de entendimiento, de una buena exégesis. El don de comprender tus sagradas Escrituras y de siempre mantenernos dentro de la doctrina de la Iglesia. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos mantengas en comunión con la Iglesia. No permitas que entre el espíritu de división, el espíritu de herejía, el espíritu de sectarismo. Y permítanos mantenernos dentro de nuestra Madre. No nos dejes poner los ojos en los hombres, sino en ti, Señor, que eres perfecto. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues continuamos, hermanos, con Primera de Samuel, capítulo 3. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó. Samuel, aquí estoy, contestó él. Luego corrió a donde estaba Elí y le dijo. Aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí. Vuelve a acostarte. Entonces Samuel se fue y se acostó. Pero el Señor llamó otra vez. Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí, diciendo. Aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, hijo mío. Respondió Elí. Vuelve a acostarte. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Y éste se levantó y fue a decirle a Elí. Aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Elí comprendió entonces que era el Señor quien llamaba al joven. Dijo a éste. Ve a acostarte. Y si el Señor te llama, respóndele. Habla, que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor. Se detuvo y lo llamó igual que antes. Samuel. Samuel. Habla, que tu siervo escucha, contestó Samuel. Y el Señor le dijo. Voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos les dolerá a todo el que lo oiga. Ese día sin falta cumpliré a Elí todo lo que le he dicho respecto a su familia. Le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre. Por la maldad que él ya sabe, pues sus hijos me han maldecido y él no los ha reprendido. Por tanto, he jurado contra la familia de Elí que su maldad no se borrará jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Después de esto, Samuel se acostó hasta la mañana siguiente y entonces abrió las puertas del templo del Señor. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión que había tenido. Pero Elí lo llamó y le dijo. Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió él. Y Elí le preguntó. ¿Qué es lo que te ha dicho el Señor? Te ruego que no me ocultes nada. Que Dios te castigue duramente si me ocultas algo de todo lo que él te ha dicho. Samuel le declaró todo el asunto sin ocultarle nada. Y Elí exclamó. Él es el Señor. Hágase lo que a él le parezca mejor. Samuel creció y el Señor lo ayudó y no dejó de cumplir ninguna de sus promesas. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, reconoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Y el Señor volvió a rebelarse en Siló, pues ahí era donde él daba a conocer a Samuel su mensaje. Primera de Samuel, capítulo 4. Por aquel entonces se juntaron los filisteos para luchar contra Israel, por lo cual salieron los israelitas a hacer frente a los filisteos y acamparon junto a Ebenezer. Los filisteos establecieron su campamento en Afec, desplegándose para atacar a los israelitas. Y al entablarse la lucha, los filisteos vencieron a los israelitas y mataron a cuatro mil de sus hombres en el campo de batalla. Cuando el ejército israelita volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿Por qué permitió el Señor que nos derrotaran los filisteos? Vamos a traernos de Siló el arca de la alianza del Señor, para que él marche en medio de nosotros y nos libre de nuestros enemigos. Por consiguiente, los israelitas enviaron un destacamiento a Siló y trajeron de allá el arca de la alianza del Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre los querubines. Omni y Fines, los hijos de Elí, acampaban, acompañaban también el arca de la alianza de Dios. Y ocurrió que al llegar el campamento al arca de la alianza del Señor, los israelitas gritaron con tanta alegría que hasta retumbó la tierra. Cuando los filisteos escucharon aquel griterío, preguntaron, ¿Por qué hay tanto alboroto en el campamento de los hebreos? Pero al saber que el arca del Señor había llegado al campamento, tuvieron miedo y dijeron, Dios ha llegado al campamento. ¡Ay de nosotros! Porque hasta ahora no había sido así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de caer en las manos de este Dios tan poderoso? Él es quien destruyó a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Ármense pues de valor, soldados filisteos, y luchen con ardor para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos, como ellos lo han sido de ustedes. Entonces los filisteos atacaron y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron a su campamento. La matanza que hicieron fue tremenda, pues de la infantería israelita cayeron 30.000 hombres. También capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y Fines, los dos hijos de Eli. Pero un soldado de la tribu de Benjamín logró escapar del campo de batalla y corriendo llegó a Silo el mismo día. Llevaba rasgada la ropa y llena de tierra la cabeza. Cuando llegó, Eli estaba sentado en un sillón junto a la puerta, vigilando el camino porque se sentía muy preocupado por el arca de Dios. Aquel hombre entró a la ciudad y dio la noticia. Enseguida todos sus habitantes comenzaron a gritar. Al escuchar a Eli, aquel griterío preguntó, ¿qué significa todo este alboroto? Aquel hombre se apresuró entonces a comunicar la noticia a Eli, que tenía ya 98 años y se había quedado completamente ciego. Le dijo, acabo de llegar del campo de batalla. Hoy he logrado escapar del combate. ¿Qué ha pasado, hijo mío? Preguntó Eli. Los israelitas huyeron ante los filisteos, respondió el mensajero. Además, ha habido una gran matanza de gente, en la que también murieron tus dos hijos, Ofni y Fines, y el arca de Dios ha caído en manos de los filisteos. En cuanto el mensajero mencionó el arca de Dios, Eli cayó a espaldas al lado de la puerta, fuera de sillón, y como era ya un hombre viejo y pesado, se rompió la nuca y murió. Había sido caudillo de Israel durante 40 años. A su nuera, la mujer de Fines, que estaba embarazada y pronto iba a dar a luz, le vinieron los dolores del parto al saber que había capturado el arca de Dios y que su suegro y su marido habían muerto. Entonces, retorciéndose de dolor, dio a luz, y al ver las que le asistían, que ella se moría, le dijeron, No tengas miedo, que has dado a luz un niño. Pero ella no respondió ni les hizo caso. Y el niño le puso por nombre Icabot, diciendo, Israel se ha quedado sin honor, porque han capturado el arca de Dios. Con ellos, aludía a la captura del arca y la muerte de su suegro y de su marido. Primera de Samuel, capítulo 5. Una vez capturado el arca de Dios, los filisteos lo llevaron a Eben Ezer a Astod. Luego lo tomaron y le metieron en el templo del dios Dagón, colocándolo junto al dios. A la mañana siguiente, cuando llegaron a Lasbod, encontraron a Dagón tirado en el suelo ante el arca del Señor. Entonces levantaron a Dagón y lo volvieron a poner en su sitio. Pero la mañana siguiente, llegaron nuevamente los de Astod, y otra vez encontraron a Dagón tirado en el suelo ante el arca del Señor. Su cabeza y sus dos manos se habían quebrado y estaban sobre el umbral. Lo único que le quedaba entero era el tronco. Por eso hasta ahora, cuando los sacerdotes de Dagón entran al templo del Astod, no pisan el umbral. Después el Señor castigó severamente y llenó de terror a Astod y su territorio, hiriéndolos con tumores. Y cuando los habitantes de Astod vieron lo que pasaba, dijeron, el arca de Dios de Israel no debe quedarse entre nosotros, porque ese Dios nos está castigando duramente, tanto a nosotros como a Dagón, nuestro Dios. Por tanto, mandaron decir a todos los jefes filisteos que se reunieran con ellos y les preguntaron, ¿Qué hacemos con el arca de Dios de Israel? Llévenlo a la ciudad de Gath, respondieron ellos. Los filisteos lo llevaron allí. Pero después de trasladarlo, el Señor sembró el pánico en la ciudad, hiriendo a los habitantes con unos tumores que le salieron grandes y pequeños. Entonces los filisteos trasladaron el arca de Dios a Ecrón. Pero cuando el arca llegó allí, los habitantes de Ecrón gritaron, nos han traído el arca de Dios de Israel para matarnos a todos. Y como por toda la ciudad se extendió un pánico mortal a causa del duro castigo que Dios les había enviado, mandaron llamar a todos los jefes filisteos y les dijeron, llévense de aquí el arca de Dios de Israel. Devuélvanlo a su lugar para que no nos mate a todos. Los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Señor, pues los que no se morían tenían cuerpos llenos de tumores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues como pueden ver, mis queridos hermanos, vamos empezando a ver cada vez más derrotas de los israelitas, cada vez más pecados de los israelitas. Pero aquí el pecado mayor que en el que me voy a quedar, había otros puntos, pero hay uno que me quiero quedar. Son las consecuencias de no educar a nuestros hijos. Son las consecuencias de no heredarle la fe a nuestros hijos. Dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Samuel. Ese día sin falta cumpliré todo lo que le he dicho respecto a su familia a Elí. Le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre por la maldad que él ya sabe, pues sus hijos me han maldecido y él no los ha reprendido. Mis queridos hermanos, es muy grave en no educar a nuestros hijos. Es muy grave no corregir a nuestros hijos. Nuestro trabajo como padres no es ser amigos. Nuestro trabajo como padres no es ser alcahuetes de nuestros hijos. Nuestro trabajo como padres no es resolverles todos sus problemas. Nuestro trabajo como padres no es tenerlos como reyesitos sentados en un trono y nosotros les servimos. No, ese no es el trabajo de nosotros. Nuestro trabajo de nosotros como padres ni siquiera es que ellos sean felices. Ese no es nuestro trabajo. Nosotros tenemos una sola misión en nuestros hijos y no tenemos el lujo de fallar. Nuestra única meta como padres para nuestros hijos es que alcancen la santidad. Todo lo demás es secundario. Un buen trabajo, una buena carrera. Que sean felices. Que no sufran. Las cosas son buenas. Pero no es la meta principal. ¿Cuánto padres están que se mueren de orgullo por sus hijos? Porque tienen títulos, carreras, dinero. Pero están muertos espiritualmente. ¿De qué sirve tanto dinero, tanta carrera? Yo les confieso que yo nunca, al menos no recuerdo haberle pedido a Dios que mis hijos sean felices, que mis hijos tengan carreras. Yo solo le pido al Señor que me dé hijos santos. Todo lo demás no me importa. Si son pobres, si son ricos, si tienen carrera o no tienen carrera. Si lavan platos o arman edificios o son los que diseñan los edificios. No me interesa. No me malinterpreten. Claro que quiero que mis hijos se superen. Claro que quiero que mis hijos estudien y tengan carreras. Definitivamente, de hecho ellos no tienen opción. Tienen que ir a la universidad, ni siquiera a colegio. Pero no es mi meta principal. Si no lo logran, no me importa. Pero que no logren la santidad, eso sí me importa. El problema es que se ocupan los dos padres para educar a los hijos. Es bien difícil cuando ya sea la madre o el padre educa y el otro no educa. Es cruel. Es ser malo cuando le dejas toda la carga al otro. Qué fácil es ser el chiquión, el que permite todo, el que no hace nada, el que no les da consecuencias. Eso es fácil. Pero para mí es una crueldad dejarle al otro toda la carga de la educación. Porque el otro termina siendo el malo. Después vamos a llegar a proverbios. Pero dice la palabra del Señor que los hijos que no son educados son unos bastardos. Hay unas gracias en las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Jesús está evangelizando y una señora dice bendito sean los pechos que te amamantaron. Esta señora al ver la grandeza de este hombre, en este caso Jesús, al ver la grandeza de Jesús, fue tanta su admiración de ver la grandeza de Jesús que dijo quién habrán sido sus padres para que este hombre sea el hombre que es hoy. Nuestros hijos son el reflejo de nosotros. En cambio tenemos un dicho muy mexicano cuando una persona es déspota, cuando de veras, de veras, no sirve para nada en todo el sentido de la palabra. Uno dice este mero no tuvo madre. Y así es. Así es. El reflejo de nosotros como padres son como salieron nuestros hijos. No hay excusas. Mis hermanos, podemos fallar en nuestras compañías, en nuestros trabajos, podemos fallar en la economía, podemos fallar en todo. Pero dos cosas en las que no podemos fallar. El matrimonio. Pero en este caso mi tema principal, en la educación de nuestros hijos. Si no hemos sabido implementar la fe a nuestros hijos, perdónenme que les diga, pero no hemos servido como padres. Ahora, entendamos la diferencia. Si yo he hecho todo lo posible por transmitirle la fe a mis hijos y ellos decidieron no tomarla, eso es diferente. Esa es decisión de ellos. Pero si somos sinceros y meditamos. La mayoría de los hijos ateos o hijos que no viven la fe, es porque los padres no sirvieron para nada. En cuestión de la educación espiritual. Se oye fuerte, pero la mayoría de las veces así es. En otros casos, uno hace lo posible y ellos resulta que no creen. Pero la diferencia es que a esos hijos que tú les enseñaste la fe, tarde o temprano, esa semilla que tú sembraste brotará. Pero qué esperanzas tiene el padre que nunca se preocupó por llevar a sus hijos a misa todos los domingos y los días de fiesta. Que nunca se molestó porque sus hijos estuvieran en un ministerio, en un grupo. Que nunca los llevó a currículos extra fuera del domingo. Muchas veces a nuestros hijos les hemos enseñado que Dios es para los domingos y de vez en cuando. Entonces, qué esperanzas tiene, a qué se atiene que esta persona, a qué se atiene que sus hijos un día se acerquen a Dios. No se desanimen. No tenemos el lujo de echar a perder nuestros hijos. Es mejor fallar en otras cosas, pero en eso no. Pues Dios me los bendiga, queridos hermanos. Les mando un fuerte abrazo.